Siempre es lindo cuando viene gente nueva a la universidad y como decía Ana recién, se llena de vida y la verdad es que para nosotros es una felicidad enorme recibirlos y tratar de mostrarles que es una de las etapas más lindas de la vida que tiene el estudiante y hasta como ser humano, me parece. Creo que también la universidad te permite y te abre un montón de puertas entonces permite desarrollar un montón de aspectos de tu vida que quizás no conocías y eso hace, después si eso uno lo puede trasladar a nivel de sociedad, muchísimo mejor. Y estas jornadas son un punto importante de contacto con muchos chicos con un número importante de estudiantes que vienen a conocer la propuesta de la universidad. Exactamente, la verdad es que es un punto clave al igual que el ingreso porque es el primer contacto que ellos tienen con lo que es la universidad y es toda una vida nueva y creo que todos nos hemos sentido nerviosos y bastante impulsivos también, entonces lo importante es hacerles sentir que no es nada de otro mundo y que es una institución más que uno va a pasar a lo largo de su vida. ¿Ustedes en estas jornadas qué aportes están realizando? ¿Cuáles son algunas de las actividades que proponen? Bueno, una de las principales actividades es estar acompañando en cada una de las carreras y promover distintos talleres para que la Jupa sea un lugar donde uno se divierta y sea mucho más entretenido y más didáctico para los futuros ingresantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!